Que va, tampoco está en el baño. Pues vaya plan. Y acabo de mirar en la cocina y no lo he visto. Yo me piro, Sucran. Vaya. Kiras, ¿tú lo has buscado bien? Sí, pero no lo he encontrado. Bueno, voy a ir a casa de mi futura esposa para comprometerme con ella. ¿Ah, sí? ¿Te vas a comprometer? Fikri, pero sí he vuelto y ahora ya estamos juntos. No sé de qué te sorprendes. Ya te dije lo que pensaba hacer. Ahora que la niña ya está otra vez en casa, servidor se marcha. Ahora te toca a ti cuidar de tus hijos un poquito. Aquí hay un jaleo siempre que no lo soportó. ¿Qué dices, loco? ¿Estás bromeando? No, lo digo muy en serio. La venganza es un plato que se sirve frío, Sucran. ¿Estuviste toda la noche conmigo por ahí para vengarte? ¿No te lo pasaste bien? ¿Eh? ¿No te divertiste, hombre? No es lo que haces tú siempre. Vienes y te vas cuando te da la gana. ¿O es que es mentira? Pues te he hecho lo mismo. Ahora ya sabes lo que se siente. Te he puesto el caramelo en la boca y ahora te lo quito para que veas. ¡Toma! Espero que hayas aprendido la lección. Ahora ya sabes lo que se siente cuando te engañan con otra persona. Pero qué bien te queda el rojo condenada. Sí, bueno, mejor te llamo. ¿Ya te marchas? Sí, me voy. ¿Te importa? No, solo era curiosidad. Mira, una cosa te voy a decir, chaval. No vas a poder escaparte de esta gente. Son como lapas. Cuando se te peguen, en la vida, te los vas a poder quitar de encima. Pensaba que te ibas ya. ¿Quieres que me vaya? No, hombre, no. Siéntate. Es que me han llamado. Era mi hermano. Nada, tampoco está en casa. Qué coraje. ¿Y dónde estará? Cariño mío, al final no hemos encontrado a Bonito. ¿Te gustaría que te comprásemos uno nuevo o qué dices, cielo? No, yo solo quiero a Bonito. Ay, ya está bien con tanto grito. Me estáis poniendo la cabeza como un bombo. Zen. ¿Qué? A ver si te callas de una vez. Pero si es bonito. ¿Sucran lo tenías tú todo este tiempo? Pues sí, Tulay. Yuyu me lo dio. Lo tenía en el bolso, pero no sabía que era el dichoso Bonito. Pues es bonito. Menos mal. Zeynep. ¿Seguro que es bonito? ¡Bonito! ¿Cómo estás, bonito? ¡Qué ganas tenía de conocerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!